y como elenita y pues es que eso es lo que a mí me gusta también, que uno tiene como esas facilidades de poder usarlo de diferentes formas y mira, a la larga también se trata de como a ti te quede más fácil poderlo entender y poderlo manejar hay veces que, y eso lo vamos a ver ahorita que depende de la estrategia, te toca sí o sí usarlo de cierta forma pero la ventaja es que tenemos formas para adaptarlo a las diferentes estrategias y ya le vamos a dar un poquito de contexto a esto que acabo de decir para que ustedes lo entiendan mucho mejor Hola, Rubén Santiago, contigo mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder Qué bueno que estás acá, mira Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti, pero antes de que vayas para allá dos cositas que quiero dejarte saber, primero que todo en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti no tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico nada, solo dale click y ve y baja tu copia, esto es como crear una agencia digital en Builderall en menos de 30 días utilizando las estrategias también tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros tienen acceso gratis, pero si no tenemos un precio especial para ti también que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento, es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero, ok, cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente es un entrenamiento completo pero ahora te dejo con Sergio, pero antes de ir allá quiero que hagamos un favor dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos en cuanto los subamos YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder nos vemos más adelante, chao pues bueno, vamos a compartirles pantalla para que ustedes lo vean y vean por ejemplo diferentes casos vamos a ver primero casos en los que ya están montados y después vamos a ver ya cómo se configura entonces mira, lo primero es que voy a empezar con BuilderLabs, que es aquí donde ustedes están viendo todos los entrenamientos de la comunidad en los diferentes nichos entonces ustedes, mira ustedes cómo se imaginan que está este e-learning a ver, yo hago preguntas este e-learning fue creado por estas dos mujeres que están ahí en el medio ustedes las ven, ahí está Elena y está Patricia perdón, Elena y Vanessa Patricia o Elena, como quieran, ya saben decirle Helenita o Pati, bueno y ahí Vanessa también que ayudó con la parte visual bueno, entre las dos montaron este e-learning pero ustedes cómo creen que está montado mira, este e-learning tiene acá es e-learning pero vemos aquí una portada donde estamos todos aquí abajo se ven como los módulos que son los diferentes digamos los diferentes entrenamientos de cada nicho semanal pero este e-learning si ustedes se dan cuenta yo escribo BuilderLabs.com y de una vez me carga acá tengo esta imagen y tengo aquí ya empieza como el menú en la parte de abajo y tenemos aquí más abajo el tema de las redes sociales del canal y unos temas de política, etc. entonces ustedes, a ver yo hago preguntas y ustedes me contestan para saber si ustedes ya con lo que hemos visto logran identificar al menos cómo se montó este e-learning y digámoslo para ver los contenidos voy a, por ejemplo, hacer una interacción mientras me van contestando en este caso, por ejemplo entremos al de Sergio y Vanessa de Agencia de Sitios Web entramos acá y aquí ya entro al módulo y en el módulo estamos viendo ya los entrenamientos, ¿cierto? entonces voy a entrar, por ejemplo, a este al entrenamiento 2 le digo clic y me está pidiendo una vez que inicie sesión entonces aquí, bueno, cuénteme a ver cómo lo ve a ver si de pronto logran entenderlo cómo está y ahorita les voy a mostrar otro y también me van a contar a ver cómo fue que lo hicimos bueno, en este caso yo no lo hice un pítico delicio lo hizo entre Elena y Patri y Vanessa pero yo sí entiendo cómo lo hicieron ya después de que vi esto y tal entendí cómo lo hicieron entonces mira que aquí le vemos que está el e-learning tenemos los módulos que son visibles todo el e-learning es visible pero al momento de entrar a cualquier contenido me pide ingresar sesión por ejemplo entremos aquí a marketing de afiliados de John y Vanessa y lo mismo mira, me pide iniciar sesión entonces ustedes a ver, ¿quién aporta ideas? para saber cómo lo hicieron acá estas dos chicas a ver lo leo en el Facebook y también vamos a mirar este otro este ya es de una cliente de una amiga con la que estamos haciendo un proyecto y acá uno tiene una página principal y uno le da aquí donde dice ingreso a miembros le da uno clic y lo lleva a un área a un e-learning de una vez si se dan cuenta aquí ya entré a un e-learning donde les ingresaré miembros y aquí me dice ingresar o registrar ¿cierto? pero mira que apenas entro me deja ver todo el contenido sin necesidad de login muy similar a lo que acabamos de ver ¿cierto? pero mira que aquí arriba yo estoy viendo el dominio dice matrimonio con propósito punto con slash miembros medio cursos msp ¿si van a entender? o sea está en el dominio principal igual que Builder or Labs está en el dominio principal ahí les estoy dando pistas ¿sí? entonces no estamos usando el dominio genérico que aquí por ejemplo el e-learning nos da Builder or Labs este es mira yo lo copio y lo abro aquí en una pestaña nueva y aquí ya entré al e-learning pero mira la diferencia ¿no? es que aquí el e-learning ya cuando lo abro directamente con el dominio que me genera la herramienta del e-learning genérico que no es mi dominio de mi negocio sino el que genera el e-learning mire que aquí ya empezó yo solamente a ver desde el menú de arriba y los módulos pero no estoy viendo como tal acá acá que si estoy viendo esta portada entonces ustedes ¿cómo se imaginan que lo hicieron? si ustedes se están dando cuenta aquí me está pidiendo perdón no me está pidiendo clave para poder ver los módulos y ya solamente cuando ya voy a ver una lección entonces mira que esta es una manera muy interesante pero a ver Helenita ayúdenme a revisar a ver si alguno da con el tema de quién lo hizo a ver sí acá bueno en Zoom voy a mirar en Zoom y ya seguí a mirar en Facebook acá en Zoom Ale dice BuilderLabs está en una página de Chita directamente y está perdón BuilderLabs está en Chita y está directo sobre la página y Mauricio dice creo que el primer caso es por el e-learning y el segundo es por área de miembros de los dos casos que mostraste voy a mirar acá en Facebook que nos dice la comunidad eso bueno les gustó mucho pero no no han dicho están calladitos están calladitos bueno aquí en Zoom no estamos conectados bueno entonces bueno sí mira este primero mira aquí vamos a poner los pegaditos este es con el dominio que compramos para esto BuilderLabs y tenemos esta portada y de un ángel e-learning o sea que Ale vera si tiene razón o sea en esta parte lo hicieron con el Chita y acá se ve un ángel e-learning en la página principal pero lo curioso es que aquí no hay área de miembros de Chita es una página pública cualquiera que escriba builderlabs.com va a entrar o ustedes ya saben desde aquí en su página principal entra en entrenamientos entrenamientos semanales los va a llevar a BuilderLabs de una vez también ¿listo? entonces en este caso mira que aquí lo que se hizo fue poner una portada dentro de Chita y debajo incrustar el e-learning con el frame que da el e-learning que es este que está aquí abajito este código este que está acá seleccionándose ¿listo? este código se pegó se puso debajo de esta portada y se incrustó y se ve de esta manera pero lo curioso es que aquí no me está pidiendo login perdón para ver los módulos entonces este es un caso chévere ¿por qué? porque tú puedes mostrarle a las personas los módulos de tu curso dejarlos entrar entre comillas y que ellos vean esto sin necesidad de iniciar sesión pero obviamente al momento de ya querer ver alguno de los temas pues le va a pedir login como en este caso entonces ¿esto qué ventajas tiene? y le voy a explicar también para cada digamos para que ustedes puedan aplicar cada una de estas formas la primera es que esta que estamos viendo es que ustedes pueden antojar a las personas que están viendo sus contenidos al dejarles ver los módulos y los temas por ejemplo del módulo ¿si lo ven? entonces ustedes los están antojando porque él ya como que se da una idea de qué temas está tratando y a lo mejor lee uno de estos portados uno de estos temas y dice uy esto está me gusta este tema está genial no alguien dice estoy buscando algo y vamos a hacer un lead manager y aquí Diego tiene entrenamiento de lead manager entonces voy a pagar porque está ahí el video que necesito para hacer esto y aquello ¿si me vas a entender? hay gente que a mí me ha dicho eso por ejemplo hay un entrenamiento donde tú explicaste cómo hacer por ejemplo con el de aplicaciones o sea la gente que dice ya sé hacer aplicaciones pero uno me ha dicho pero no sabía cómo subirlas a la tienda pero vi en tu módulo ya les voy a mostrar acá cómo hacer subirla a la tienda entonces en ese caso me digamos me interesó y me llamó la atención y solo por eso me gustó y quise comprar el curso por ejemplo si te das cuenta entonces aquí por ejemplo yo entro al área de miembros y lo tengo igual mira yo los dejo yo tengo el iLearn incrustado dentro de una página del Cheetah y ustedes ven aquí se ve el menú arriba etcétera es más aquí está un titular que puse dentro del Cheetah para que no se viera dentro del Zoom y debajo de este titular si le puse IncrusteDiLearning y acá ya ven las personas ven los módulos y aquí es donde está el módulo de creación y lanzamiento de tu app eso por ese módulo que la persona que lo oye decir una vez ay eso me gustó entonces nomás por eso ya la persona se motivó entonces es una buena forma de ustedes también permitirles que las personas que no han pagado o no han comprado tu infoproducto entren a verlo y que de esa manera puedan ver el contenido pero también aparte de esto hay otra forma otra forma que es por ejemplo la que tenemos con este proyecto en este cliente y es que él aquí tiene un área igual mira un área incrustada de e-learning incrustado en su página él quedó dentro de Cheetah esta página e incrustó el e-learning ¿cierto? y acá pues mira que le permite ver unos módulos gratuitos ¿sí? para que la gente pueda descargarlos y aquí más abajo en esta parte bueno aquí mira si usted ve los módulos le voy a entrar por ejemplo a este módulo entonces por ejemplo aquí es un e-book entonces aquí ya me permite descargar este aquí voy a descargar por ejemplo este material y de una vez me pide ¿qué? ingresar o registrarme o sea ya yo lo puedo hacer en este caso si yo me registro de una vez puedo ingresar o sea en el e-learning lo configuro para que aunque esto pide un registro apenas yo me ingrese ese registro me va a dejar apenas yo me registre me va a dejar de una vez gratuitamente tan pronto me registre ver el contenido ¿cuál fue la estrategia con este cliente? y es que ella quería era creo un área privada pero que para crear bases de datos pero dar contenido gratuito o sea el requisito para el contenido gratuito que es el que estamos viendo que no me dejó consumir es iniciar sesión pero para iniciar sesión necesito crearme una cuenta entonces la estrategia es ok mira vamos a darle acceso a las personas aquí para que consuman esto gratuito pero a cambio le voy a quedarme con la base de datos de los registros que ellos vayan haciendo entonces el e-learning tú lo puedes configurar para que se vea público así como lo estamos viendo como se está viendo este como se está viendo este pero la diferencia entre este por ejemplo que es el mío y este es que por ejemplo en este caso si yo me registro ya puedo ver todos estos módulos que están aquí gratuitos sin pagar en cambio en el mío si yo voy a iniciar si yo voy a ver un módulo por ejemplo acá voy a ver este voy a escoger este me pide iniciar sesión entonces voy a registrar y en vez de registrarme me va a mandar a donde a pagar o sea que aunque los dos son públicos es decir la gente puede entrar al e-learning y ver los módulos en el primero en este aquí la estrategia fue que se registren gratis y apenas se registren les deje ver los contenidos ¿listo? mira si yo vengo acá donde dice ingresar o registrarme si yo le digo acá iniciar sesión o le digo registrarme aquí abajo crear cuenta mira que aquí ya me lleva bueno en este caso aquí me debe llevar a crear una cuenta bueno ahorita mira que me está llevando de otro lado pero en ese caso la persona debe mostrar el formulario y crear una cuenta y después puede entrar en cambio en el mío si le da registrarse lo lleva a pagar ¿sí me va a entender? o sea en este caso que quieres ver los módulos paga en otro caso quieres ver los módulos solo regístrate pero en el otro caso ¿cuál es la ventaja? que vamos creando una base de datos para hacerle seguimiento por correo en cambio en este no y este si ya son contenidos de pago tienes que venir y pagar el curso para poderte registrar y apenas él pague la página de gracias se saca el curso entonces lo vuelve a traer hasta acá después de que haga el pago y ya él simplemente inicia porque al momento de iniciar sesión porque ya como pagó le deja iniciar sesión porque le crea la cuenta en eLearning en este entonces mira que esa es una forma o sea son dos formas en una mostrarlo público pero en una que es esta por ejemplo solamente con registrarlo ya la persona va a poder tener acceso a los contenidos gratuitos que son estos eso es para poder como motivar a las personas y la segunda estrategia mira que este eLearning se usó como un área de miembros muy fuera de Chita ahora les explico por qué también se usó acá y no se creó un área de miembros porque resulta que en las áreas de miembros de Chita si la persona se registra tiene que o sea la forma de aprobar el registro para que él pueda entrar a las áreas de miembros es una con un pago o manualmente que tú lo apruebes entonces no nos servía porque si la persona se registra tocaba que la persona esperara que nosotros aprobamos su registro manualmente y ahí sí pudiera entrar a las áreas de miembros de Chita en cambio queremos que fuera automático lo más automático posible que se registrara y de una vez pudiera entrar a ver estos módulos aquí abajo entonces ahí fue donde pusimos el eLearning si nos permite que tan pronto se registra él pueda yo permitirle que disfrute el contenido entonces por eso lo montamos acá entonces el eLearning nos volvimos como un área de miembros pues digo sacándole provecho al área de miembros del eLearning que lo podemos manejar de muchas formas en este caso ver el contenido y registrarse gratis para verlos de uno a ver los contenidos en este caso no en este caso quieres ver los contenidos ok te dejo ver el módulo los módulos y todo igual que el anterior pero para registrarte tienes que pagar el curso ¿sí? entonces lo lleva al checado y después ve que paga lo vuelve y lo trae aquí y ahí sí ya cuando le da aquí iniciar sesión él va a poder iniciar sesión sin ningún problema porque ya hizo el pago entonces mira que son dos formas diferentes acá en este caso la segunda estrategia ¿cuál era? listo ya después de que la persona se registró nos dio sus datos le vamos a estar enviando correos y al tiempo él va a poder ver estos cuatro módulos gratuitos para que él pueda por ejemplo sobre el tema que es su matrimonio pueda seguir aprendiendo cosas y cómo irlo trabajando pero la estrategia siguiente ¿cuál era? era que después de ver los contenidos gratuitos si él se motiva a comprar algo de pago aquí abajo tenemos otros tres otros tres módulos pero estos ya son programas que esos sí son de pago entonces en este caso miren aquí ya lo que hicimos aquí ya si alguien quiere comprar este desafío le va a tocar pagar si le digo click aquí me lleva a la página de ventas del desafío porque este ya es un programa de pago y aquí ya la persona puede pues comprarlo y está lo mismo está como hicimos hace ocho días super check out después de super check out se registra en esa área de miembros y él lo lleva allá y él va a poder iniciar sesión ya perdón lo trae hasta acá y ya cuando baja acá si le da click mira aquí ya le da hay un botón que dice área de miembros y lo va a llevar a aquí al curso pero solamente este cursito que es uno de los que tiene allí le da ingresar y aquí ya tiene pues él debe ingresar con los datos que hizo al momento de pagar lo mismo acá en este caso transformar este es otro que directamente si lo lleva el e-learning mira aquí a que ingrese a este curso entonces se crea un e-learning para cada uno pero aquí ya es un programa de pago y si le da por ejemplo acá en registrarse lo va a llevar a hacer el pago entonces mira que es lo mismo que ya hicimos en este caso que si quiere registrarse lo va a llevar a hacer el pago y este último que llama mentorias este fue este es otro programa que si le da click mira donde lo va a llevar lo va a llevar a que a que pida usuario y contraseña pero ustedes si reconocen este login de que área de miembros es a ver yo pregunto ahí aquí estamos en el chat colocando aquí estamos a ver con el área de miembros estaría usando el módulo inicial como un lead manual y de ahí tengo las personas a un click con el mouse para que compren el resto creo que es más fácil que compren ahí mismo si les gustó el contenido gratuito muy bueno exactamente eso es lo que está mostrando en este caso la estrategia es enamorarlo con un contenido gratuito de valor en un solo lugar mira que ahí está organizado cada programita gratuito está organizado en un solo en un solo e-learning perdón en cada módulo dentro de este e-learning y abajo tengo los de pago para que ya si se motivan pues compren nosotros esa es una pero en este caso cuando yo le di click a mentorias me llevó a que esta es una página de que a ver de login de quien elenita les ayudamos o que dicen en facebook a ver vamos a ver que dicen aunque están como calladitos hoy será el frío estos climas que han estado como fríos están concentrados es por eso para no perder o están aplicando de una vez también puede ser están allá en chita y en pero ahí si reconocen esa área de miembros bueno tú la reconoces me imagino que claro que sí no en realidad esa sí no la reconozco bueno esta es la área de miembros del chita aquí cuando tú creas una página privada dentro de chita ya te va a pedir siempre cuando tú entres a esa página privada esta ventana te va a salir entonces esto ya es mucho más privado porque mira que aquí ya ni siquiera les dejo ver ningún módulo por ejemplo aquí mira que entramos a esta página después de que le hicimos click allá en la página principal ¿cierto? de este cliente acá en este caso cuando le di click aquí en este enlace lo llevo aquí y se ven los módulos y todo pero en este caso con este cliente acá dijo no aquí sí ya no lo dejo ver ni los módulos ni siquiera que hay dentro hasta que no inicie sesión ¿sí ves? aquí ya es cámbulo como que yo no lo dejo ni siquiera ver un poquito ya les estoy pidiendo una vez que ingrese entonces yo por ejemplo aquí voy a ingresar y apenas ingreso al área de miembros de chita me voy a encontrar con que ya tengo otra área de miembros donde aparece ya mi nombre cerrar sesión y aquí ya es una área de miembros creada en chita donde tengo mira otra vez el desafío tengo el tema de este otro curso y aquí ya otros botones de enlace directo este es un programa que es como un pack más completo que incluye estos dos que se venden por separado ¿se acuerdan que lo vimos acá? por ejemplo se venden por separado acá abajo eso mira ella vende el desafío por aparte transformarte por aparte pero en mentorías ya vende como el pack vende esos dos los agrega allí aparte de que ya tiene unas mentorías de coaching pero mira que aquí si ya generamos un área de miembros de chita no estamos usando un área de miembros de e-learning entonces aquí si no nos dejó entrar si no podíamos clave y contraseña entonces cuando se hizo la venta en el super checkout ya se le dijo creó una cuenta y demás y cuando él llega acá llega a esta área de miembros baja acá le da clic inicia sesión acá con lo que hizo el pago pero ya va a tener acceso a estos dos ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia acá si yo entro acá donde dice ingresa ahora a desafío me lleva al e-learning del desafío pero este e-learning aunque es una copia del otro es diferente ¿por qué? porque mira primero que lo incrusté también en una página del chita si se dan cuenta aquí arriba está incrustando una página del chita y segundo que cuando yo ya voy a ver los módulos primero voy a entrar en el módulo 1 y voy a ver por ejemplo la lección número 2 esta y mire que aquí ya me la deja ver si ve que aquí ya no me está pidiendo registro mira vamos a hacer la práctica si yo me voy por ejemplo vámonos aquí con el tema de nuestro e-learning yo entro acá lo veo todo también entro en módulo 1 y voy a entrar también a la lección 2 aquí es diferente aquí si me pide que inicie sesión no me va a dejar entrar de una porque aunque le dejo ver el e-learning aquí tiene que registrarse aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos acá con este proyecto con este cliente en esta área de miembros de acá y es que se registra gratis y una vez puede ver el contenido aquí lo mismo aquí te registras gratis mira aquí ya me manda a registrarme y apenas me registro me deja entrar a ver todos los contenidos no es más es la misma estrategia pero aquí como ya se supone que ya pagó vamos a entrar acá de nuevo aquí como se supone que ya pagó yo no le voy a decir que aparte que inicie sesión acá cuando entra el desafío vuelve y le pide iniciar sesión no entonces ya lo que hicimos fue hacer una copia de este e-learning de este mismo curso pero a este le quitamos fue que pidiera un acceso para que la persona gratis pudiera ver el contenido aparte de que puede ver todos los módulos todo el contenido también puede ver las lecciones que son las que estaban privadas las puede ver sin necesidad de crear ni registrarse ni nada en este e-learning de hecho si ustedes se dan cuenta por eso aquí ya no aparece en este e-learning la opción de ingresar o registrarse porque yo deshabilité esta opción del e-learning entonces mira que tú también puedes volver el e-learning completamente gratuito para cuando tú necesites incrustarlo en un área protegida de chita en este caso cuál es el área protegida de chita esta página donde ya puedo acceder a cada uno de manera gratuita pero la página si ustedes por ejemplo entran a este dominio ahorita les vas a pedir clave porque está el contenido es de pago pero cómo está protegido porque este link esta página de miembros está protegida con la área de miembros de chita que es esta misma entonces si es aunque yo aquí contenido ya lo dejo free la gente no lo va a poder consumir si así tenga la url o el tema porque apenas lo haga por ejemplo vamos a hacerlo con otra página otro navegador vamos a hacerlo con este vamos a abrirlo acá y se van a dar cuenta que le va a pedir que inicie sesión ¿si ven? entonces aunque el contenido que está dentro en esta página está gratuito antes de que yo entre a verlo me va a pedir aquí que inicie sesión si se dan cuenta que coloque entonces aunque yo lo deje libre yo lo protejo antes con el chita con el área de miembros de chita o la otra opción es que lo protejo o sea dejo que entren lo dejo al iLearn directamente como hicimos en la otra página ¿dónde estamos? es que estamos en el grupo acá entonces la otra es como ya les digo les dejo ver acá el contenido como en mi caso mira yo les dejo ver el contenido antes de en este caso si les dejo ver el contenido pero ah quieres ver los módulos quieres ver la lección tal entonces aquí sea regístrate pero registro es págalo ¿si? entonces mira que son dos formas aquí ya está esto está incrustado también en una página de chita mira esto es una página de chita pero aquí no le puse área de miembros al chita estoy trabajando solo con las áreas de miembros que tienen mi mobile learning en cambio en este caso aquí hicimos una combinación de dos muy bacana muy buena ¿por qué? porque aquí empezamos con este contenido gratuito mire como es la estrategia que hicimos la gente se registra aquí gratis tú puedes entrar a este enlace te registra gratis y puedes ver estos módulos gratuitos ¿listo? entonces la estrategia está aquí va chévere porque nuestro objetivo es como enamorar a las personas que vean todo el valor que hay en estos contenidos gratuitos ¿para qué? para que si se motivó ah listo pues entonces venga y compre alguno de estos si aquí por ejemplo va a llegar aquí a esta parte a iniciar sesiones porque ya compró alguno de los programas entonces mira que yo le digo mentoría ya me va a dejar entrar de una vez hasta área privada porque ya estoy logueado si le digo cerra sesión pues me va a sacar y me va a devolver a la página principal del sitio web si vuelvo y le digo ingresar a miembros me va a llevar a la página de miembros pública entre comillas y otra vez voy a ver los módulos y ya puedo entrar a los de pago acá entonces mira que aquí cuál fue la estrategia de obedecer primero dos cosas primero enganchar al cliente enamorarlo y segundo poderlo también para enamorarlo para que compre y segundo poder organizar todos los contenidos de esta empresa de este negocio en un solo lugar tanto los gratuitos ¿sí? como los de pago entonces tenemos dos cosas muy importantes allí solucionadas primero en un solo lugar tenemos todo organizadito para que la gente también se entere de todos los programas que hay tanto los gratuitos como los de pago y segundo con los gratuitos yo puedo vender esto de pago que ya tengo el acceso directo entonces miren chicos y aquí ya incluso con este mentoría estamos usando lo mandamos a un área privada de lo que es el cheetah para que puedan ver los contenidos que hay ahí dentro entonces mira que ya con caso práctico les muestro las dos formas de hacerlo incluso con el mío también aunque aquí en esta hay dos formas yo le puedo abrir el e-learning y dejar registro gratuito y que ingresen o le puedo dejar el registro con pago para que puedan ingresar y en todo mira que incluso en el e-learning en ningún lado tú has visto un solo un solo de estos e-learning que no sea dentro del sitio tú puedes hacerlo así ¿sí? hacerlo así o la otra es que tú puedes hacerlo como lo tenemos aquí abajo mira cuando yo le digo clic aquí en transformarte le digo clic me abre el link directo del e-learning no lo estoy incrustando en ningún lado simplemente puse el link que me está generando aquí el e-learning este este link que me está generando aquí arriba lo copié y cuando le dan clic lo que hace es que en una pestaña no le abre ese link sin incrustarlo en ninguna página esa también es otra forma si ya digámoslo a ti no te importa no te afecta que este dominio se vea así y tal tú lo puedes cuando le den clic aquí por ejemplo en esta parte aquí tenemos las tres formas una si el desafío lo manda la página dos este lo manda el link directo del e-learning y tres este es un área de miembros del cheetah dentro de un e-learning público que tenemos general todos los contenidos entonces si ustedes se dan cuenta en esto le sacamos al máximo de provecho tanto al e-learning a las áreas privadas del e-learning como a las del cheetah entonces ustedes con esto también se van dando una idea yo tengo tres cursos cuatro cursos entonces yo me voy a crear un área privada en el e-learning igual como la y me mostró lo muestro aquí los cursos gratuitos tal para que puedan acceder ya tú aquí los organizas por ejemplo este módulo y tienes una dos lecciones tres lecciones por ejemplo acá mira en esta página en este reto estoy incrustando la página de ventas de este producto perdón el registro gratuito si es una página de ventas pero no es de ventas sino es de registro gratuito de captura y acá me muestra unos datos y aquí también puedo yo entrar y ver mira me dice regístrate solamente o ingresa listo entonces tú también puedes dentro de este mismo e-learning incrustar páginas por ejemplo creo que aquí si lo hicimos venga a ver el módulo porque yo o sea este e-learning se puede ver un sitio web completo si ustedes dan cuenta esto es un sitio web con menú arriba unos módulos aquí abajo una presentación unos módulos y abajo unos botones para el pago súper sencillo y concreto al grano no me pongo tanta no me pongo un sitio web súper mega sofisticado sino lo que yo necesito es módulos gratuitos y abajo programas de pago para poder enfocar a la gente y que no se vuelva loca también entre más fácil sea de ver la información mucho mejor este de paso a paso mira que aquí este es un módulo donde tú entras y ves una lección solamente tú entras a la lección bueno aquí voy a ingresar para hacer la prueba creo que está con este muestra si aquí ya ingreso listo ahora me voy a ir atrás del módulo de paso a paso ya ingresé clic y acá me entro a la lección y ya me la va a dejar ver mira y la lección es la página la página de que es donde la gente se registra para poder descargar esta guía si es entonces todas las páginas de captura de todos mis diferentes productos yo las puedo agrupar en cada módulo si me van a entender o puedes incluso llamar cada módulo un módulo que haya mis programas gratuitos uno solo y aquí en este mismo módulo uno puede ser meter todos o como en este caso separar por módulos cada uno de los infoproductos gratuitos que hay para que la gente o pdf este es un pdf este es otro pdf son cosas gratuitas de valor que se están dando de un registro fácil entonces ¿cómo se hace eso ahora? bueno vamos a un poquito ya a la parte detrás de cámara cerramos todo esto bueno hasta el momento ¿cómo les ha parecido? si les parece interesante lo que hemos visto hasta ahorita ¿cómo lo estamos haciendo? Vladimir yo creo que hoy mejor dicho nos has volado la cabeza porque nos has mostrado diferentes estrategias como también centralizar los cursos y utilizando digamos las diferentes formas que Builder nos permite para crear los cursos entonces has mezclado el e-learning y has sacado provecho de de Chita del área de miembros de Chita y digamos que el e-learning has utilizado como estrategia para que la gente vea qué contenido hay se enamore haga sus módulos gratuitos y ya luego los llevas al área privada donde ellos si no van a poder ver qué hay si no compran pero estás utilizando todo y además está todo dentro del dominio dentro del sitio principal en Chita entonces es genial a mí me ha encantado es una forma de hacer el proceso ahora vamos a lo más interesante y es ver cómo lo hacemos que creo que es donde todos quieren ver en acción aquí hay algunas preguntas no sé si me la vas recopilando porfa me la vas contando una vez mientras yo abro aquí unas cositas bueno Miguel Flechas pregunta dice pregunta técnica ¿puede utilizar el e-learning para entregar bonos? ejemplo una persona que compró un curso digital ingresa al área de miembros y cada módulo son bonos de cada curso ¿cómo se podría activar manual se podría activar manual automáticamente cada módulo? si lo crean módulo ¿cierto? en el e-learning después de pronto de la compra o de que se puede activar el tema de por goteo que tiene el e-learning para que a determinado tiempo les vaya liberando los bonos y es que no los va a liberar en el mismo momento que se compren sino de pronto después de que termine la garantía ¿cierto? esa es una forma exactamente usar el dripping o el goteo que tiene allá la que tenemos en la que en la plataforma del e-learning para que él mismo le pueda a tan pronto se registra y le empieza a contar días y con base en los días tú le vas programando que se libere todo el contenido eso es muy bueno la otra es hacerlo manual ya les voy a mostrar un manual elenita ¿cuál es el sitio de Chita donde se incrustó el Builderol Labs? a ver a ver yo miro no sé si está acá porque yo 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 creo que no está acá porque debe estar en una cuenta de Builderol porque está de pruebas en una cuenta de producción y aquí lo utilicé fue para crear el lo creamos aquí el e-learning todo lo que es en la herramienta e-learning pero ya el sitio sí se encargó Bani ah listo bueno no importa entonces mira voy a primero demostrarles cómo configurar aquí en la parte de editar curso este es el de Builderol Labs cómo editar esos contenidos para que sean gratuitos mira aquí en la parte de registro y protección mira lo que hicimos acá aquí le dijimos cerrar registros lo dejamos apagado porque no quiero que los registros queden cerrados quiero que todo el mundo se pueda registrar si se dan cuenta si ustedes le dan cerrar registro la persona se tiene que registrar y aquí tú ya puedes configurar una página de registro si ustedes se dieron cuenta en la mía cuando la gente le va a registrar se lo manda a la página del pago del curso entonces aquí lo que va es el checkout de pago del curso cuando le den registrarse sí entonces vamos a poner un poquito de contexto otra vez para que quede claro y no vayan a quedar locos cuando entramos aquí a mi infoproducto en la parte de abajo le digo iniciar sesión y ya quiero yo por ejemplo ver un módulo por ejemplo este y ver una lección por ejemplo esta me pide registro si ves si le digo registro me lleva aquí clic en el botón registro apagar este es el link mira del pago entonces aquí en el e-learning ese es el link que yo puse acá o sea yo agarré copié esto y lo puse acá tú cierra los registros para que la gente no pueda entrar sin registrarse y le pones cuál es la página de registro pues el pago y en el pago ya está configurado allá en el supercheco está configurado que cuando haga el pago lo registra esta área de miembros si ves entonces y la página de gracias está configurada en este en este en este curso que es este perdón acá para que aterrice y ya inicie sesión entonces le estoy dando contexto un poquito a la configuración que hicimos en este caso borramos esto y como nosotros que dijimos que sea gratis digámoslo no hay que hacer un pago entonces dejamos los registros estándar que todo el mundo se puede registrar y acá bueno aquí esta integración progresocial eso es una eso es una parte y aquí en esta parte donde dice registración dice registro requerido aquí es necesario registrarse para ver el contenido entonces aquí le estoy diciendo mira aquí todos se pueden registrar cualquiera o sea no hay necesidad de cerrar los registros es decir se pueden registrar todo el mundo y aparte estoy diciendo que es necesario que se registre o sea que el registro aquí es gratuito y una vez le estoy diciendo que apenas se registre gratuito puede haber el contenido si me hago entender o lo digo al revés es necesario que se registre para ver el contenido y aquí el contenido está registro gratuito es otra forma de decirlo al revés primero acá digo es necesario registrarse ahora aquí hay otra lista si le digo clic me muestra otras dos opciones dice no es necesario registrarse para ver el contenido esta es la configuración que tú le ves dar cuando tú ya tienes el e-learning lo quieres dejar completamente público que se vean las lecciones y los módulos pero tienes que protegerlo de pronto con un área privada de cheetah que fue lo que hicimos ahorita con el área de mentoría de nuestro cliente de matrimonio con propósito si se dieron cuenta yo lo que hice fue ponerlo así que no es necesario es decir pueden ver todos los lecciones todos los módulos sin necesidad registrarse pero como lo protejo bueno pues lo meto el e-learning lo incrusto aquí donde dice tener código incrusto este e-learning en un área de miembros del cheetah y cuando la persona haga el pago pues le digo que lo registre es en el área de miembros del cheetah no que lo registre en el curso ¿por qué? porque el curso es gratis no necesita registrarse ya lo estudié aquí previamente mira aquí ya le estoy diciendo que no es necesario registrarse le estoy diciendo el e-learning muéstralo gratis todo pero lo estoy protegiendo vendiéndole un área privada de miembros de cheetah entonces allá al incrustarlo por ejemplo como yo les mostré ustedes entran a la página vamos a por ejemplo acá a entrar matrimonio con propósito slash mentorías entro y esto está protegido aunque aquí me va a dejar entrar porque ya inicié sesión ah no me va a dejar entrar ¿sí? entonces ah es que lo escribí mal es mentorías mentorías y no me va a dejar ah no mentira está mal escrito a ver la di acá de nuevo dime Lenita aprovechando que estás mostrando ese inicio con un video para ver si respondemos una pregunta dice ¿cómo puedo poner un video al inicio del curso? ah bueno ya les explico eso es muy sencillo también es lo mismo incrustar un un frame que te da el video hosting ponerlo allá pero ya lo vamos a mirar entonces mira que aquí en esta parte si yo entro acá aquí ya estoy en un área privada de chita y me está pidiendo ingresar ¿sí? y si aquí le digo registro entonces me pide que me registra pero no me deja de entrar hasta que no aprueben mi registro ¿listo? entonces si ves la diferencia entre el área privada de chita a la del e-learning que no me deja entonces en este caso ya la persona no debe darle registrarse porque para eso va a ser el pago entonces en este caso como ustedes se dan cuenta aquí en el e-learning es donde se configura esta parte donde dice mira aquí registro y protección de hecho aprovecho y les digo mira aquí ya actualizaron la interfaz visual del e-learning si ya se dieron cuenta ya se ve más bonita lo estaba viendo ¿cierto Lenita? ¿qué tal te parece esa interfaz? miren que incluso ahí aparece el tema de integraciones incluso ¿sabes qué pensé? porque hace rato no miro el e-learning en la primera versión y dije ¿será que está en el antiguo e-learning? ¿por qué se ve así? no pero a mí me gusta más así porque es que antes estaba todo así hacia abajo en toda la pantalla para verlo visualmente aquí en menú lateral y yo toco algo y se va viendo a mano derecha así en toco algo y se va viendo a mano entonces no tengo que navegar todas las trolas sino más rápido miren los módulos como están de chéveres más organizados entonces bueno en este caso aquí ya ustedes eligen es necesario para registrarse y aquí le ponen si quieren que se registre y dar que contenido gratuito lo dejan así pero como yo por ejemplo si quieren que se registre pero que en vez de que vean el contenido gratis de una vez le quieren cobrar pues aquí ya ponen el link del pago para que se registre pero pagando y pueda entrar ya con ese registro y aquí hay otra opción dime Lenita ya que estás en temas de registros aquí hay una pregunta muy interesante que dice que hace Jorge Pinceles dice ¿cómo puedo pre-vender un curso? es decir que se registren y liberar el curso hasta una fecha determinada por ejemplo yo pre-vendo el curso hoy les digo el curso sale dentro de 15 días entonces para que si se registran hoy y pagan hoy hoy pues no les va a aparecer nada porque es una pre-venta y que dentro de 15 días se les empiece a activar el contenido es que no por goteo yo no lo he probado así o sea desde el primer módulo no lo he probado no sé si funciona ¿tú lo has hecho? sí, sí funciona pero entonces tienes que tener muy claras las fechas porque a la gente cada vez que se registre si se registra todo el mismo día genial porque a todos se les va a liberar el mismo día el contenido pero si uno se registra hoy otro mañana entonces al que se registró hoy el contenido se lo va a liberar primero y el que se registre después se lo va a liberar después entonces no va a haber como un orden si tú quieres por ejemplo trabajar contenido semanal entonces te toca manualmente ir liberando los módulos ya les voy a explicar cómo entonces bueno esta parte quedó clara aquí no es como terminar este pedacito si ustedes que es para explicar lo que ya hicimos ¿es necesario registrarse con gratuito y va el contenido inmediato o no es necesario y ya protégese en un área de miembros de Chita eso es para que ustedes sepan cómo hacerlo porque tú me dices ¿cómo es que se hace? sí lo mostraste pero ¿cómo es que se hace? no ahí ya les estoy diciendo cómo es donde se configura en early learning para que lo puedan hacer lo otro ya es la parte del área de miembros del Chita vamos a abrir por ejemplo Chita bueno voy a dejar acá este más bien voy a liarme esta cuenta bueno mientras tanto voy a responder más preguntas Ismael dice acá Ismael Victoriano necesito crear un área de miembros alguien me puede que puede ayudarme hice un área de miembros pero me salen algunas preguntas que no sé dónde conseguir las respuestas entonces dice ocupo a alguien que me ayude entonces no sé si de pronto quieres Ismael nos puedes escribir ahí qué preguntas para irte ayudando de una vez o en la próxima clase se puede ingresar acá y directamente al Zoom y le vamos ayudando exactamente bueno mira aquí ya voy a entrar precisamente al área de miembros de este cliente les voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta mira aquí me vengo a mano izquierda bueno primero para crear un área de miembros en Chita hay tutoriales en la base de conocimiento de cómo se hace pero aquí mira aquí arriba hay una opción que dice crear área restringida tú le das click aquí colocas el nombre mira aquí tú le dices el acceso entonces con un pago y manual y aquí le dices iniciar sesión y aquí mira tú eliges cuáles páginas quiere volver privadas tan 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 por ejemplo entonces si alguien entra a estos tres links cuatro links no le va a pedir clave que es lo que nos pidió ahorita cuando entramos allá se acuerdan que yo les mostré entonces ese caso ustedes seleccionan nosotros ya tenemos aquí y después seleccionan también la página de principal la página donde la persona cierre sesión a donde lo va a dirigir entonces bueno ahí ustedes configuran una lista también para esta área de miembros una lista de mailing boss y aquí un e-learning si quieren también de una vez que muestre un curso listo este caso es para crear así se crea de rápido una área de miembros de chita ahora aquí vamos a esquivar nosotros ya tenemos la que les mostré les voy a explicar área de miembros ah no perdón cuando ustedes y aquí están los miembros que ya están registrados en este programa pero si ustedes se van por ejemplo aquí vamos a otras páginas en la parte de abajo vamos a ver la configuración mire ahí tenemos las tres páginas la de mentoría que es la donde salen todos los cursos vamos a mirarla para que ustedes se den cuenta y como que ya con el ejemplo puedan ver la configuración mira aquí si me pide clave pero esta es la página principal voy a ingresar si me pide clave porque eso es un área de miembros pero mira esta es la página que ya está es esta mentoría aquí está la página donde incrustamos el desafío mira le vamos a abrir me va a dejar ver de una vez la página porque ya inicia sesión mira me va a dejar ver entonces aquí en esta página lo que hice fue incrustar este e-learning que no tiene login para poder ver los contenidos o sea está todo libre pero ya está protegida la página con el porque mira todos los que salen con este puntico azul son los que están protegidos y ese puntico azul redondo aquí alrededor de la página es porque aquí abajo en la configuración yo le di mira le voy a editar y aquí mira yo lo configure así y aquí abajo le dije iniciar y aquí muestra mira ponme privada la página de mentoría ponme privada la página de desafío y la página de transformarte en estas dos de aquí abajo están incrustados los dos e-learning tree o sea que están libres completo para ver pero están protegidas al yo marcarla están protegidas con clave igual que la página principal si se dan cuenta como también se puede crear esa segunda forma el e-learning meter los e-learning dentro de cada página y ya después yo pongo privada cada página si el contenido dentro esté gratuito porque ya lo estoy protegiendo es una manera crear todo en un área de miembros de chita pero con pago que puedan entrar o directamente dejarles ver en la página el contenido pero que al momento de iniciar les pida registrarse y ya ustedes pueden elegir si es con un pago que se registran o si es gratis y pueden ver el contenido gratis obviamente si esto es algo de pago pues deben darle la opción de pago si es que no tienen protegido el contenido con un área de miembros de chita y configurar el e-learning para que funcione así ya ustedes ahorita lo acaban de ver cómo lo hice listo entonces mira aquí ya tenemos estas tres páginas y cómo vas a saber cuáles son las páginas privadas porque tú aquí eliges un color mira el color que le quieres dar a las páginas tú puedes crear todas las áreas de miembros que quieras por ejemplo aquí yo le doy un color por ejemplo este rojo y le voy a dar guardar y ustedes se van a dar cuenta que se actualiza el color de los punticos mira se puso un color rojito entonces esto es para que ustedes también puedan identificar cuáles áreas de miembros corresponden a qué ah no que voy a darle un color azul a las que sean de este programa ya tú sabes cuáles son y aquí dentro del 1 chita tú puedes crear todas las áreas privadas que quieras por ejemplo estos tres o pueden ser una puedo poner estas tres páginas o estas dos en otra área privada y le doy otro color que por ejemplo sea de curso tal y en esas dos meter el learning de tal curso y protegerla sin más entender con clave para que sea con pago que puedan entrar y crearse una cuenta es tan sencillo como eso mira aquí lo que hicimos ya demostré es crear una página e incluso el learning en esa página y listo eso fue todo entonces como se dan cuenta chicos hoy quería como mostrarles con esto vamos a responder unas preguntas pero quería con esto mostrarles las dos formas de que ustedes pueden transmitir el contenido yo sé que están haciendo así y ahora qué será aquí cada uno ya está pensando wow son muchas formas y muy interesantes ya ustedes miran la estrategia que más les guste en este caso cuando yo lo que hice lo que montamos ahorita por ejemplo con el matrimonio propósito fue basado en lo que el cliente quería porque ya tomen yo escucho al cliente ah yo quiero hacer esto yo digo eso lo podemos hacer así eso lo podemos hacer así entonces ya digo déjame hacer unas pruebas hago pruebas y miro que se puede hacer entonces eso también va a obedecer tanto la estrategia que sus clientes tengan si ustedes están ayudándole a alguien a crear contenido de infoproductos y vendiendo o para sus mismos infoproductos ustedes depende de la estrategia si ustedes quieren así como ella dar un contenido gratuito en un solo lugar pero que mismo estén los de pago pues se crean un área de miembros del learning gratuita que permita registrar siempre contenidos pero ahí mismo dentro le vas vendiendo lo otro entonces son dos formas o si ya estás de ahí dentro como en el caso de nosotros dentro ya estás pero entonces ya compraste un programa como el de Mentor y entonces ya ahí sí lo meto en un área privada de Chita porque ya pagó entonces lo va a dejar entrar de una vez en el área de miembros de Chita porque con el pago lo va a dejar entrar que así es que le crea el usuario con un pago y ya dentro de la área de Chita ustedes dieron cuenta cómo poder ver los contenidos dentro de un área de miembros de Chita dejando el e-learning gratuito con el contenido totalmente liberado entonces ya ustedes con esto organizan sus estrategias ¿listo? para que sea que lo muestran ya dime Lenita ahora sí bueno entonces le podrías mostrar la pregunta que nos hizo Jorge sobre cómo liberar el contenido manual entonces listo gracias por recordarme Lenita entonces bueno aquí vamos al e-learning manualmente yo qué hago mira el e-learning tiene aquí me vengo a este e-learning por ejemplo a donde dice módulos y lecciones pero aquí ya estoy en otra en otra bueno en otra interfaz a ver si encuentras no sé si me deje pero venga aquí en esta parte donde dice módulos y lecciones yo veo los módulos y le doy clic y me muestran las lecciones pero acá si yo le digo editar módulo hay una opción que dice acá arriba mira editar módulos y dice aquí activo y sale prendido sale prendido un qué un esta barrita si yo la apago el módulo se va a ocultar listo esa es la manera que ustedes pueden dejar visible o ocultar un módulo listo entonces ustedes si le dan aquí ocultar perdón ahí está activo y si le digo acá guardar vamos a ver si me deja no creo porque editar módulo ahora si yo me voy a ver la página del e-learning ese cuál fue el que oculté ah el de agencia de desarrollo web mira que aquí no me va a mostrar agencia de desarrollo web si ustedes se dan cuenta que el módulo se desapareció porque lo acabé de ocultar entonces esa es la manera que ustedes pueden liberar el módulo manualmente ustedes se van a cada módulo aquí le dan en editar y voy a poner visible activar guardar y voy a actualizar la página y van a ver que ya se va a ver el módulo de agencia de sitio web si lo ven mira ya apareció entonces de una manera súper sencilla ustedes pueden permitir a las personas ver o no ver los módulos pero digamos que viene la otra opción tú quieres que vean todos los módulos pero que solamente vean las lecciones del módulo 1 lo mismo se hace de la misma manera entonces tú quieres que vean todos los módulos entonces todos los dejas así como están visibles mira todos están visibles este está visible este está visible o sea está activo este también está activo para que se vea este también está activo para que se vea y el último está activo para que se vea pero yo solamente quiero que vean estas lecciones entonces ¿qué debo hacer con estos módulos? abro cada módulo y aquí en cada lección también le digo editar y aquí los apago o sea yo puedo también apagar la visibilidad de cada una de las lecciones para que solamente vean el módulo y su portada y la descripción pero no vean las lecciones no haya nada ahí entonces ¿eso se hace dónde? apagarlo acá tú apagas y le das guardar y este entrenamiento 1 ya no lo van a ver por ejemplo que es del módulo 2 vamos a ver si es cierto vamos a actualizar aquí la página me digo me voy aquí al entrenamiento y ahí el 1 se desapareció ¿sí viste que se borró? ahora solamente aparece el entrenamiento 1 porque ese fue el que habilité entonces voy a volverlo a poner visible voy a darle clic acá y le digo activar guardar actualizo aquí el e-learning y van a ver que ya aparece mira entrenamiento 1 ya apareció con solo refrescar la página porque lo activé manualmente y lo apagué manualmente y lo mismo hago con todas las lecciones de todos los módulos de tal manera que el cliente que va a ver va a ver todos los módulos pero solamente le van a aparecer por ejemplo solamente estos que se ven acá del módulo 1 del módulo 2 va a aparecer así va a ver esto pero va a aparecer aquí en manera derecha esto vacío no va a aparecer nada de esto y viste lo mismo con los otros módulos entonces ya tú lo que haces es ir liberando manualmente el módulo cuando lleguen las fechas donde tú le prometiste al cliente que le vas a liberar el módulo entonces semana 1 liberas todas las lecciones del módulo 1 semana 2 liberas todas las lecciones del módulo 2 y así bueno eso es porque digamos este es para el caso en el que por ejemplo yo hice una preventa o hice mi lanzamiento es una preventa y no tengo sino por ejemplo la presentación del curso un tutorial o un video donde doy la bienvenida y les digo que iniciamos por ejemplo el 15 de marzo exacto y ahí todos los que se registren durante la semana al 15 de marzo manualmente voy y activo el módulo como nos enseñaste exacto ya manualmente si tú tienes fechas le vas liberando ajá y pero por goteo no funciona es porque por goteo nos dice actívelo una semana después de que el usuario se registre entonces así no daría todos para el 15 de marzo sino una semana después de que se hayan registrado es un ejemplo ¿cierto? exactamente entonces mira que todo obedece a la estrategia en este caso si tú tienes unas fechas fijas para liberarlo contenido por ejemplo como acaba de decir Lena no que por ejemplo para la otra semana que es la semana del 14 de marzo se va a liberar el módulo 2 entonces tú manualmente tienes que ir a hacerlo para que no importa si la persona se registró el mismo 14 o se registró hoy 10 entonces el 14 todos van a tener el módulo libre porque tú manualmente lo liberaste en esa fecha el dripping no permite el dripping delivery no permite liberar por fecha puntual sino por tiempo después de que la persona se registró entonces depende como tú lo organizes si te interesa dejarlo así automático y que la persona termine en 5 semanas el curso no importa en qué semana empezó si en la semana de marzo o en la semana de julio pero las 5 semanas después de que empezó se le va a liberar todo el contenido pues funciona pero en este caso si tú tienes unas fechas puntuales en un mes puntual por un lanzamiento ya que estás haciendo es mejor hacerlo manual si mantendré para que a ustedes se les facilite o si tú logras registrar a todos los clientes a ese e-learning el mismo día pues mejor porque ahí sí ya ahí aplica el dripping y a todo le va a liberar igual el dripping digamos el contenido ¿vale? entonces eso es para que ustedes miren cómo lo organizan mejor pero ya les mostré tanto la forma manual y ya el dripping pues ya la vimos con el Lenita nos la explicó hace unas unas semanas atrás y aquí sobre cómo incursar un video en el área de miembros mira uno sube el video aquí hay un video hosting por ejemplo este y aquí el video hosting me da un código pues en web mira en web o un código para incrustar y es este de aquí abajo lo copiamos y ya después me vengo al e-learning vamos a abrir el e-learning y aquí en el e-learning pues yo ya lo registro ya perdón ya lo registro no ya yo ya incrusto este código por ejemplo este área privada vamos a darle aquí editar ah no este es el código incrustar editar curso me vengo aquí mira y aquí ya está incrustado si ustedes ven este video ya ella lo incrustó ¿cómo lo incrusta? mira ya se ve entonces ustedes se van aquí en la parte principal del curso donde dice general donde está aquí el editor ustedes colocan el texto que quieran y ese video lo agregan a través de un frame ¿cómo lo activan? ustedes ya vimos esto hace unas clases ustedes le dan enter acá y aquí le dan clic en esta opción y mira que aquí pegan ya el codiguito aquí lo pegamos y ahí quedó pegadito ustedes ya se van a la opción visual y ya se va a ver así ya ustedes pueden seleccionarlo y centrarlo como lo tenemos acá y queda centradito ustedes si ven es incrustar a través de un reframe que ya se lo vimos también el video dentro de esta página principal entonces esto que estoy aquí configurando que es este texto y este video es lo que estamos viendo aquí en la previsualización y ustedes dicen ay mira cómo se puso ese video ahí mira es este entonces aquí está el texto que acabamos de poner y el video se ve ya con lo que él pone de la plantilla Lilianic en el fondo oscuro entonces si ustedes se dan cuenta es muy fácil también incrustar un video dentro del área de miembros bueno seguimos leyendo preguntas ¿cómo vamos? miremos acá el zoom que olvidamos a los compañeros del zoom aquí Mauricio y Ale habían puesto algunas preguntas bueno cuéntemelo entonces Ale primero dijo que había mandado a traer o encargar varios bidones de agua para echarse encima porque estaba la cabeza en llamas esto está lleno de fueguitos el zoom bueno está bien estamos bien encendidos pero ¿cómo les parece chicos? a ver alcen la manito si quieren dar su opinión y darles la palabra en el micrófono mientras la vamos leyendo acá están llenos de fueguitos aquí dice Mauricio está muy chévere las diferentes formas ajá ajá sí aquí ya está lo de Lenita lo que dijo Lenita ¿qué otro tenemos aquí en el zoom de Lenita? ayúdame por favor del zoom dice Vladimir bueno en los ejemplos que mostramos menciona Ale ¿qué pasa con las claves? ¿cómo se administra esa parte? ¿pueden ser todas diferentes? si de pronto la persona crea claves diferentes para cada e-learning no se complica todo buena pregunta para eso cuando la persona en el check-out de sobre más ocho días va a comprar tú en el check-out con figuras cuando va a hacer el pago a qué área de miembro lo debe registrar y a qué curso si tú por ejemplo le seleccionas el curso 1 y por ejemplo la área de miembros de Chita la que tengas y le seleccionas el curso uno o dos cursos los que sean entonces cuando la persona pague queda registrada en esos tres lugares en el área de miembros de Chita con esa misma clave y contraseña pero con esa misma clave y contraseña queda registrada en esos otros cursos o en este curso que tú de e-learning que le pusiste entonces no importa por dónde ingrese va la misma clave y contraseña le va a funcionar el mismo clave y correo le va a funcionar tanto en el área de miembros del Chita como en el área de miembros de e-learning ¿listo? ah ok eso se hace ya en el super check-out para que tú centralices ahí en donde lo quiere registrar más dicho bueno y Mauricio dice si estoy montando varias lecciones que se pueden vender por separado y también juntas y juntas crean un programa las lecciones son entre paréntesis o sea las lecciones son varios ¿cierto? se puede hacer un e-commerce teniendo en cuenta que lo que compran son lecciones de un curso o se debe hacer por e-learning es decir yo puedo vender las lecciones o en un curso o separadas y la pregunta es si puedo montar un e-commerce por ejemplo si a una persona le interesa solo la lección y no todo el curso es eso Mauricio si quieren nos contextualizas sí digamos que son hay varios módulos esos módulos forman un programa ¿cierto? pero a su vez esas lecciones que están dentro del módulo se pueden vender por separado o se pueden vender por separado por un curso menor mi pregunta es si como son varias podían dar para hacer como un e-commerce son varias si se puede por e-commerce o si necesariamente toca hacerlo por el e-learning pero como son varias no sé cuál puede ser la mejor forma de hacerlo no sé si me entendieron sí bueno ahí hay otra cosa interesante que también tenemos en el super checkout que es una especie de e-commerce sencillo y puedes tú vender cada uno los infoproductos yo ahí en este caso te recomiendo si cada lección se puede vender por separado haz lo que hicimos por ejemplo en el caso de este cliente con matrimonio con propósito se vende el desafío y se vende transformarte por separado pero creamos un producto donde están incluidos también como una especie de bonus entonces aquí que es lo que tú me estás hablando de estos dos separados tú puedes crearlo como un producto cada uno separado en el super checkout y el super checkout te permite convertir en todos esos productos en e-commerce de tal manera que cuando alguien abra el super checkout el link de e-commerce que tú vas a tener en tu web incrustado eso te lo da el super checkout se van a ver todos los infoproductos que serían cada una de las elecciones por separado y la gente puede añadir el carrito añadir el carrito añadir el carrito y pagarlas al momento de pagarlas lo que va a hacer es tener acceso a cada uno de esos e-learning que sería por ejemplo donde estaría cada elección y ahí ya pues obviamente en ese caso si es solamente una elección y es un solo material pues te recomiendo que ahí sí crees un solo módulo para cada una de ellas y que ahí se vea el material de cada una de ellas o incluso hasta en la página principal después de que entren a leer ah no mentira porque no les pide registro entonces lo puedes hacer de esa manera puedes digámoslo crearlo cada elección como un producto en el super checkout aparte y el super checkout te permite generar un link de comercio electrónico y te muestra como una especie de tienda y todos los productos allí para que los puedan agregar al carrito y al final paguen con la pasarela que configuraste en el super checkout pero todo queda en el mismo chita y en el mismo super checkout no tienes que hacerlo afuera sino en el mismo puedes configurarlo entonces mira que ya que lo cuentas así también se puede montar o sea digo es saber bien la necesidad lo que acabas de decir tengo esa necesidad y uno ya empieza como ya conoce uno las herramientas uno ya sabe pronto que entonces lo mismo esa es la idea que ustedes conozcan también la herramienta para que ustedes puedan tanto sus propias ideas como las de sus clientes darles una buena solución ¿listo? Excelente bueno aquí había una pregunta pero es cortica incluso ya la respondí pero la voy a leer espérate yo miro que se me perdió ah sí bueno Ismael tiene un problema de pronto si alguna cosa nos escribe es que si ya de pronto quieres que le ayudemos directamente pues nos puedes escribir porque pues ya la idea aquí es solucionar preguntas pero para que usted mismo la solucione con base en la orientación que les demos ustedes vayan y la solucionen pero si ustedes ya quieren es que le ayudemos entonces sí toca que nos escriban y ya miramos a ver qué es lo que necesitan ¿vale? bueno y había una pregunta se me perdió acá en el chat pero era más o menos que si la persona se registra no se registra ¿cómo se si puedo conocer como en qué va ese usuario? no voy a poder o sea no se puede tener una trazabilidad si no hay registro ¿cierto? porque la plataforma de e-learning no va por ejemplo una evaluación si no es si no tiene que tener un usuario para poder asignarle esa evaluación ¿cierto? si es un módulo gratuito sin registro no vamos a poder como controlar quién entra o quién está viendo nuestros cursos esa es otra lenita ya que lo dices ahí aportando un poquito esa es otra razón de la por qué de por qué es importante que al menos pidas un registro o sea el contenido lo vas a dar gratuito bueno pero al menos pide un registro porque primero lo que hacía leíta lo dijo usted puede llevar un control de cuánta lección y cuántos módulos ha visto cada estudiante segundo las evaluaciones también y tercero pues porque usted queda bases de datos así la gente no le compre nada usted ya con esa base de datos que usted va a tener ahí que de registros usted va a poder hacer envío de correo que eso fue lo que yo expliqué entonces para las dos razones es súper importante así es contenido gratuito que hagas un que pidas un registro ¿sí? y ya finalmente un comentario que me hizo reír dice de Fabián Ochoa clase de una hora pero para llevarlo a la práctica seguramente tomará una semana bueno si es la primera vez que lo estás haciendo pues no tampoco tanto mira mira que después de que ya tú lo sabes hacer esa área que ustedes ven allá la monté en dos horas menos pero porque ya tú sabes manejar la herramienta y tienes el material entonces el trabajo tú tienes que crear los módulos lecciones abajo la demora es crear las piezas esa es la demora pero después de que tú tengas todas las piezas las banners de los módulos los banners de los programas de pago y sepas cómo funcionan las herramientas solo es crear el superchecado crear un producto es así conectarlo con el garnercita ya lo vimos hace ocho días es rápido pues me digo desde que tú ya sepas manejar la herramienta por eso es normal si te va a tomar de pronto un tiempo pero bueno Lenita yo ya se emociono después de que tú ya practicas dos tres veces es más rápido ¿cierto? y que le salgan errores digamos que lo más importante lo que pasa es que estamos como se dice yo siempre lo llamo como una época donde uno siempre quiere como los resultados ya pero recordemos siempre hagamos como la llevémoslo al al sembrador el sembrador tiene que sembrar su semillita regarla desherbar para poder ver el fruto lo mismo es acá en el tema en cualquier cosa que haces en la vida disfrutar como ese proceso de crecimiento si voy a crear el área de miembros mirar qué errores me salen y por qué me salen y tener un poco de paciencia porque al principio sí gasta uno bastante tiempo aprendiendo entonces pero con paciencia y aprovechar es más fácil y aprovechar la base de conocimiento por ejemplo cuando nosotros empezamos no había ni base de conocimiento no había tanta gente creando contenido o creaban pues videos como muy genéricos y no con los problemas que a uno le ocurrían entonces uno decía aquí qué hago y entonces pero ya hay una base de conocimiento ya pueden venir acá y preguntar pueden preguntar acá en el grupo entonces es una ventaja el tener un poquito de paciencia y disfrutar este proceso de aprendizaje también ver que Builderol es una herramienta muy robusta entonces vamos a tener la oportunidad de no solamente de pronto aprovecharla para nosotros sino que si ustedes conocen gente o empresas que tienen esas necesidades ustedes la pueden ofrecer y los invitan a estos entrenamientos para que aprendan a usarlas entonces así ustedes se ahorran un trabajo exacto eso es genial lo que habrá ver que la herramienta cada vez es más robusta es digamos también motivo de alegría y de saber que no se pierde el tiempo aprendiendo porque es una herramienta que cada vez está más fuerte exactamente no Elenita con eso me has dicho si no quedan motivados ahí sí no con toda la verdad hay herramienta sí hay herramienta y hay asesoría sí exacto bueno nos despedimos entonces chicos ya nos alargamos más de la cuenta bueno Elenita unas últimas palabras y nos vamos no un abrazo para todos veo mucho amor en estos chats muchos fueguitos muchos abrazos entonces también les enviamos nuestro cariño nuestros abrazos y nos alegra mucho que de pronto los problemas que uno tuvo en un momento y que aprendió una solución que esas soluciones les sean útiles también a ustedes y si de pronto ustedes saben otra solución más práctica que pues la compartan ahí en el grupo para que toda la comunidad se beneficie y muchas gracias por su valioso tiempo valoramos mucho ese tiempo que ustedes tienen acá porque sabemos que son personas ocupadas que emprender toma tiempo o los que son empresarios ya con empresas consolidadas también dedican estos espacios entonces felicitarlos y agradecerles por estar acá y nos vemos mañana con la formación de aplicaciones con nuestro querido Vladimir el crack de las aplicaciones acá gracias elenita si chicos mañana nos vemos en aplicaciones y bueno ya saben cualquier cosa en que tú pues combinar esto del e-learning con las aplicaciones es brutal por ahí ya vi que Jovert lo hizo por ahí me está escribiendo de hecho Jovert ahí ya compartió la aplicación que hizo allá en el grupo lo invito a que la descarguen y la vean por ahí pidió que le calificaran es bueno que le califiquen para que le aparezca en los primeros lugares de Play Store y ayudarlo con eso pero él metió un e-learning dentro de su aplicación entonces bueno eso ya me gusta porque es una es ver que ya están aplicando lo que estamos viendo eso me parece genial Jovert si estás por ahí super felicidades entonces mañana nos vemos chicos para seguir también con aplicaciones y en ocho días seguimos trabajando con el e-learning chao chao un abracito chao 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 Lenita chao chao a todos